El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 26 de agosto, recordaremos a San José de Calasanz. Nació en Aragón en el año 1557, obtuvo una excelente formación y ejerció el sacerdocio en su patria. Más tarde se trasladó a Roma donde se dedicó a la instrucción de los niños pobres y fundó una sociedad destinada a este fin. Tuvo que sufrir duras pruebas, entre ellas las calumnias de los envidiosos. Murió en Roma en el año 1648.